Música Vamos todos a bailar, levanten la mano lo que quieren tomar Vino no hay que vamos a tomar Porque vos te tomaste todo el vino y no le diste a tus amigos Vamos ya no tome más, mira como queda, ya no podes ni hablar Deja de matimulear, y antes como yo Que me tomé hasta el vino de cura, y ahora tengo una flor de locura El secreto que sabes tomar, el secreto que sabes tomar No tome, no tome si no sabes tomar No tome, no tome si no sabes tomar No tome, no tome te esta pegando mal Decime por qué No tome, no tome si no sabes tomar Y si tomar No te ame, quilo y combina Las palmas de todo el olido viene a mirar Música 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 Música